Bueno, sabéis que estoy intentando enseñaros todas las cosas que quiero que sepáis de Kebelka. Este producto lo conocéis ya muchas porque creo que se han hecho por ahí varios talleres para aprenderlo a utilizar. Esta es una resina que es totalmente termofijable y con esta podemos hacer que productos tan simples como una barra de labios podamos hacer de ello una pintura termosellable. Esto fue el inicio de Kebelka, con lo que inició Kebelka. Y bueno, no me voy a enrollar mucho, solamente voy a ver que esté saliendo en el ordenador lo mismo que yo estoy viendo para que sepamos... A ver, a ver, a ver... Voy a quitarle la voz a esto y vamos a ver que en el ordenador esté saliendo tal cual. Va a ser un vídeo... Yo no sé para qué voy a decir que cortito, si luego no voy a decir que no es cortito. Pero bueno, voy a tratar de que sea cortito, ¿vale? Deciros cuatro cosas muy básicas. A ver... Perfecto. Aquí lo veo y os voy a enseñar unas cuantas cositas muy, muy básicas, ¿vale? Porque lo que quiero es solamente que sepáis que Kebelka, aparte de tener la línea de productos, también tiene esto, que es muy simple, es relativamente barato, porque con esto podemos hacer mucho. Y os bajo la mesa de trabajo, ¿vale? Voy a comprobar que esté aquí todo. Tengo unas barritas de labios aquí que os voy a enseñar, que me encantan, que es una pocholada. Y os voy a enseñar cómo funciona esto, ¿vale? También tengo preparado el... A ver que lo veamos aquí. A lo mejor tengo que levantar un poquito más la cámara. Tengo preparado el barniz mate, que sabéis que es una parte de mate por 10 partes de disolvente. Y yo tengo este disolvente, que es un disolvente matificante con el que trabajo, ¿vale? Compro los 15 gramos de barniz mate, meto en 150 mililitros y voy trabajando con esto. Y luego tengo mi disolvente normal de toda la vida que conocemos, ¿vale? Te he escrito aquí las cajas, porque justo donde tengo una caja es lo único que sale en plano. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Esta es la resina termosellable, que son... Está basada en poliméricas, ¿vale? Y es la que yo mandé a hacer, porque sabéis que las que había en el mercado, unas brillaban muchísimo, otras no tenían adherencia. Y entonces, pues bueno, mandé a hacer esta, que es la que a mí me gustó. Y en la que se han basado muchos talleres que se han hecho. Deciros que ya hay unas 200 personas que están pintando con este método. Y es que os va a encantar, porque mira, no he comprado sombras de ojos. Pero sabéis que esto también lo venden en barritas de sombras de ojos. Y tenéis un colorido impresionante, ¿vale? También tengo esto, que es una paleta de Body Pine. Son óleos sintéticos. Yo no he probado todos, pero los que yo voy probando, os digo los que funcionan, ¿vale? Esto es un Body Pine. Estas también las tengo yo a la venta en la tienda. Yo en principio las probé con esta marca, con Atenea. Y estas son unas que se encargaron para unos talleres que se hicieron. Esta también la tenéis en Amazon. Lo que pasa es que esta paleta es muy cara y, bueno, hay colores como que se usan menos. Pero bueno, esta me parece que está en torno a los 35 euros, 40 en Amazon. Y estas las tengo yo a la venta en 15. Entonces, bueno, es un poquito para que veáis cómo funciona. Voy a trabajar primero con el pintalabios, ¿vale? Para que veáis. ¿Cómo trabajamos? Echamos un poquito del activador. Este es un activador para convertir. Pone activador para óleos sintéticos. Cualquier óleo sintético lo podemos convertir en una pintura que además vais a ver que es como trabajar con Génesis y con el Thinning de Génesis. Exactamente igual, ¿vale? Echamos ahí un poquito del activador. Ahí lo veis. Ese poquito. Con ese poquito vamos a tener, ¿vale? Un poquito de disolvente con barniz mate para que no nos vaya a brillar nada. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, esta barra de labios, ¿vale? Esta. Y con una paletina, pues, la rayamos un poquito. Y vamos a coger... Fíjate, en barras de labios cuántos crisones encontramos, ¿verdad? Vamos a coger, por ejemplo, este poquito. Ahí lo veis bien. Lo bajo. Mirad qué color más bonito. ¿Vale? Esto jamás se os va a secar así. Lo podéis dejar. Es como trabajar absolutamente con Thinning. ¿Lo veis? Si lo queremos más diluido como nosotros lo usamos, pues nos hacemos una cantidad, nos la metemos en un bote del rojo que nos gusta y lo hacemos. Esto está demasiado fuerte para trabajarlo. Pero incluso fuerte lo voy a hacer, ¿vale? Porque solamente lo que quiero es que lo veáis. Lo pongo en mi esponjita. ¿Vale? A partir de ahí, de aquí es donde nació que velca, básicamente. Entonces, y con esto moteamos. Es muy exagerado. Vemos que esto es exageradísimo. Lo que sí es que quiero que veáis cómo funciona. Si lo tengo muy exagerado, vamos a quitarle un poquito, que no quede tan fuerte. ¿Vale? O simplemente podemos poner aquí un poquito de esto. Lo vemos. Un poquito. Le echamos ya disolvente del normal porque ya tiene los brillos matados, la barra de labios. Y yo ya puedo hacer aquí y trabajar como normalmente trabajo con disolvente en lugar de como trabajo con cilín. De no hacerlo tan fuerte. ¿Vale? Y vemos que esto también cumple su función. Más flojito. ¿Lo veis? No sé si se aprecia. Supongo que sí se apreciará. ¿Vale? Más flojito. Yo voy a hornear ese para que lo veáis. Y aquí voy a poner, por ejemplo, esto lo hemos hecho con barra de labios. Esto lo voy a limpiar. Ahí voy a quitar la voz de la pantalla del ordenador porque si no se hace muy desagradable. ¿Vale? Ahora, aquí, pues vamos a coger de las pinturas, por ejemplo, de estas que es Body Pine. O sea, las pinturas del Body Pine. Por eso yo os dije que yo no tenía prisa ninguna en sacar pinturas. Las que me conocéis mucho sabíais perfectamente que mi inquietud eran los Medium porque las pinturas con los productos que belcan los tenemos resueltos con cosas que vamos a encontrar siempre en el mercado. Por eso yo os decía que he sacado las pinturas porque al final me las habéis pedido. Pero tampoco le tengo yo mucha gracia a las pinturas porque yo pinto con esto y las pinturas están hechas con esto. Viendo esto sabéis cómo están hechas mis pinturas. ¿Vale? Porque realmente viendo esto vais a saber cómo están hechas. Vamos a coger ahora, por ejemplo, de la paleta esta y vamos a coger, por ejemplo, un color pues para hacer pliegues. Por ejemplo, este berenjena. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Vemos que es un óleo sintético que tiene la consistencia de génesis. Lo vemos. pero evidentemente esto no es termosellable. Es pintura al óleo. Voy a poner aquí para que lo veáis. Es una pintura al óleo pero que no es térmica porque está hecha para que luego pues cuando yo llego a casa con cualquier agua micelar o algo lo pueda eliminar. ¿Vale? Entonces, este óleo lo vamos a hacer termosellable. ¿Cómo lo hacemos termosellable? Cogemos el activador de Kevelka ¿Vale? Que son estos botecitos. Esto es puro. Totalmente puro. Si le podéis añadir si lo queréis guardar en botes más grandes y tener la mezcla hecha pues a ver que lo subo para que lo veáis todo en pantalla. Podéis añadir el disolvente con este y tenerlo en un bote mezclado pero a mí me gusta a mí me gusta usarlo puro porque así tenemos un control de cómo queremos que nuestra pintura esté sellada. ¿Vale? Entonces, aquí podéis comprar esto en Amazon que lo tenéis lo podéis comprar en mi tienda lo podéis comprar en cualquier tienda de abajo siempre que sea de óleo pinturas faciales pinturas para la cara barras de labios sombras de ojos en crema en pasta cualquier maquillaje en crema pero en crema compacta ojo no nos vale el bote este que es líquido de maquillaje sino estos botecitos redondos de maquillaje que es crema crema anti ojeras os voy a enseñar unos anti ojeras que tengo aquí que también sirven un segundo estos son los que tengo yo aquí en la tienda para que sea el FLEX 08 es mucho más baratito que la pintura ¿Vale? mucho más limpio y esto es un óleo en crema ¿Vale? pero es un anti ojeras entonces por eso cuando me preguntabais en las etiquetas que si los productos son tóxicos que si no son tóxicos es que yo lo único que os puedo decir es que la resina es un plastificante que se produce en Europa y que en Europa los efetalatos están prohibidos y que todo lo que uso es que es natural entonces son productos totalmente naturales pero quiero que veáis que funcionáis luego esto lo voy a hornear ¿Vale? quiero que lo veáis aquí para que sepáis que es lo mismo que estoy haciendo he cogido este por ejemplo para hacer unos pliegues le echo a ese poquito ese poquito de activador os digo está muy muy concentrado ¿Vale? y ahora para que no sea un color brillante le echo unas gotitas del disolvente que es una parte de mate y 10 de solvente y con esto ya estamos trabajando ¿Veis? el brillo como si estuviéramos trabajando con thinning ¿Lo veis? que es exactamente igual que trabajar con thinning bueno sé que muchas ya lleváis tiempo trabajando con este sistema porque lo habéis hecho en talleres este color es muy subido para pliegues vale vamos a poner un color vamos a ponerle un poquito de negro por ejemplo directamente lo cojo de aquí de la paleta entonces una paleta de estas os dura una eternidad ¿Vale? mezcla exactamente igual ¿Lo veis? voy a ponerle un poquito de rojo mezcla exactamente igual y cuando ya lo tenéis pues este color podemos hacer con él o un moteado está muy fuerte esto para moteado le tendría que echar más disolvente pero quiero es que estoy por ponéroslo así para que veáis como de un óleo voy a bajar un poquito porque está muy fuerte es que no no es incapaz pero bueno ahí lo ponemos esto lo voy a hornear igual a 130 grados 8 minutitos ¿Vale? así que quiero que veáis el tema de los pliegues voy a coger uno más idóneo para pliegues porque ese no es el idóneo uno más finito lo tengo aquí a ver uno para aplastar bueno pues para las que me preguntabais ¿qué es Kevelka? evidentemente yo de Kevelka lo que tengo son los medium el barniz mate que es un matificante por eso os decía que no sirve para sellar ¿por qué? porque esto es muy blanquecino y esto sería brillante entonces lo que tendría que es esto que es lo que tiene el ZIC lleva una parte de esto y luego le echaríamos el mate y todo está basado en lo mismo pero para los que me preguntabais si las pinturas son tóxicas he creído que para muestra un botón y como tampoco tenía yo interés en sacar las pinturas pero me habéis preguntado mucho y sobre todo vuestra vuestra preocupación es si las pinturas eran tóxicas estoy usando pinturas para la cara pinturas de body paint y de face paint de las que usan para pintar las tripas de las embarazadas ¿vale? yo las tengo os voy a enseñar los formatos que tengo luego ya os pondría precio yo he trabajado con estas de la firma de Imagi Pro que es la firma que más me gusta ¿vale? y son body paint no tiene mayor historia y tenemos todo el colorido todo el colorido que queramos ¿vale? esta marca yo la tengo ya testada y a mí me ha ido súper bien la marca de Atenea también me ha ido súper bien y luego en Imagi me han preparado estas estas paletas pues para que lo tengáis unificado en una y os enseño damos los pliegues los voy a dar muy exagerados para que veáis quiero que veáis que es termosellable ¿vale? que se queda sellado y que se queda fijo y quiero sobre todo que sepáis que cuando yo os digo que Belka no es plastisol es que os digo que no es plastisol ¿vale? que mis pinturas y bueno pues al final he decidido revelaros un poquito un poquito el secreto de mis pinturas pero son las paint face ¿vale? no tienen mayor historia sí que es cierto que tenemos que echarle nuestro activador creo que ese pliegue se ve ¿verdad que sí? esto está exageradísimo esto yo no lo debería de dejar así pero lo que quiero es que veáis quedado aquí el rojo y ahí el morado lo voy a llevar al horno ¿vale? y lo vamos a hornear 130 grados 8 minutos y bueno pues ya estoy con vosotras aquí ahora os veo hola Lucía a ver decidme que os ha sorprendido algunas ya lo sabíais ¿verdad? porque algunas ya os lo he dicho a las que estáis más allegadas a mí ya lo sabíais algunas hicisteis el taller del body paint entonces es solamente que veis que es como trabajar exactamente igual con thinning y desde luego cuando yo os digo que kebelka no es tóxico es porque kebelka no es tóxico ¿vale? esto se utiliza para la cara y para el cuerpo y lo que le echamos es la el activador de kebelka es un activador es un set head y lo único que hace es pues que cualquier óleo sintético que tengamos ya sea una barra de labios ya sea guay no me deis la cara que me veo ahí ¿verdad? sea una barra de labios sea una sombra de ojos que cualquier óleo sintético que podamos encontrar en casa en el mercado en una tienda que nos vamos al mercadillo y vemos que tienen montones de barras de esas que dices pues ya a lo mejor no me las pondría porque a saber dónde vienen o si están rancias o si no están rancias y ves montones de barras de labios por un euro y empieza a rebuscar y ve qué colores te pueden gustar porque con el activador de kebelka ¿vale? lo vas a tener que te queda muy brillante tendrías que ir controlando el brillo con el matizador que para esto nació el mate de kebelka para ir matizando los brillos porque yo trabajo con óleos sintéticos óleos sintéticos testados dermatológicamente testados ¿vale? o sea que si quieres pintar un bebé rebot con pintalabios de Chanel y sombras de ojos de Saint Laurent podrás hacerlo y decir es que mi bebé está pintado con Chanel o sea ya podéis echarle toda la imaginación que queráis podéis echar toda la imaginación que queráis al asador ahora os voy a hablar un ratito porque claro son ocho minutitos de horno y lo quiero hacer aquí en vivo y en directo hola Elena hola Lucía ¿tenéis alguna duda? ¿no tenéis alguna duda? bueno esto era lo sabíais muy poquitas y y al final he decidido compartirlo ¿vale? he decidido compartirlo pues por por todo lo que está pasando yo realmente sabéis que llevo un año vendiendo exclusivamente los medium la gente que los compráis estáis súper contentos con ellos ahora quiero enseñaros bueno este tiempo casi lo puedo utilizar a ver yo formulé un formulé un 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 os dije que yo hice unas pinturas porque me las pedisteis pero yo no no quería hacer pinturas porque esto lo quería esto lo quería yo regalar con un tiempo lo he estado protegiendo porque han habido algunas profesoras que lo han estado dando en talleres y bueno pues les he tenido guardado no el secreto sino la sorpresa de cuando llegaran al taller con que van a pintar ¿vale? que es lo que hice con el el principio de mi de mi activador ¿cuál es? sabéis que yo que Belka lo baso siempre en las arcillas poliméricas que es lo que ocurre que las arcillas poliméricas curan a 150 grados 15 minutos entonces yo he tenido que conseguir añadirle otras resinas para bajar el tiempo de curado a 130 grados ¿vale? entonces por eso es por lo que me están haciendo la resina específica para mí porque necesitaba bajar ese tiempo de curado a 130 grados por eso os digo que os aseguréis de no estar comprando nada que tenga plastisoles por Dios los plastisoles curan a 170 grados y no podemos llevar un vinilo a 170 grados que aunque principalmente o al principio nos pueda dar la sensación de que el producto está curado porque trabajamos unas capas muy finitas muy diluidas y muy veladas pero capa sobre capa van cogiendo espesor van cogiendo fuerza y eso por eso he dejado una muy fuerte para que ahora lo veáis como no se va a ir y he dejado una potente ¿vale? son óleos sintéticos no llevan nada más que barras de labios sombras de ojos más fácil no podía ser estáis muy poquitas ¿vale? todos los comentarios que pongáis lo decís lo ponéis si os apetece que montemos un curso baratito para pintar un bebé usando para que aprendáis mucho que no me lo veáis aquí hace una vez y ya está sino que vayáis viendo cómo hacerlo pues ya elegiremos la profesora que lo quiera hacer y la instruiré yo en cómo utilizar bien el producto y me lo vais diciendo para poder hacer pero en principio no os compréis toneladas de pinturas caras carisísimas ¿vale? body paint estoy haciendo los ocho minutos os quería enseñar cuando me preguntáis el formulado del del burumber que he hecho lo he hecho para trabajar el burumber de que Belka está pensado para que no tengamos que hacernos todos los flest o sea de verdad que creerme que durante todo el proceso de que Belka he mirado he mirado mucho en vosotras como artesanas porque yo soy artesana Reboner entonces he mirado a abaratar he mirado que no os cueste caro he mirado que tengáis un producto accesible y no he salido con 50 tonos de pinturas porque he formulado colores para que mezclados entre sí podéis trabajar con muy poquitos tonos por lo que he tardado más en sacar los colores primero era por formular algunos segundo era por guardar el secreto a las profesoras que había alguna profesora impartiendo el taller de las termofijables a partir de los óleos sintéticos para no desbaratarle el este pero ellas saben desde el principio que estaba si os metéis no sé si Raquel de la libélula lo habrá quitado supongo que no pero si no lo ha quitado vais a ver como ella vendía el activador y las paletas entonces esto se lleva vendiendo hace tiempo y estaba un poquito pues eso reservado a la gente que estaba haciendo un taller vale y nada que voy a ver cuánto tiempo le queda a esto es para que se enfríe un poquito no sé si os apetece no sé si os apetece que os enseñe como desde el desde el burumberg que he formulado sí porque voy a darle el tiempo a esto un segundito esto sí está hermosellable vale esto son las las pinturas de que velga vais a ver como es lo mismo que os he estado enseñando voy a limpiar el el pincelito voy a bajar para acá y da igual que lo hagamos con este blanco podemos hacerlo con el blanco de body paint o con el blanco de que velga con el que queráis si yo voy cogiendo blanco lo voy poniendo y voy cogiendo muy poquito burumberg muy poquito y lo voy poniendo voy a poner el blanco por la paleta yo por eso trabajo mucho con paleta y lo voy poniendo vamos viendo que con el blanco no le tengo que echar activador porque esto ya tiene el activador el burumberg ya lo tiene vale entonces sí le puedo añadir el el disolvente o disolvente si quiero ir llevarlo mate con el disolvente con mate vale pero sacamos unos fles por eso he hecho un burumberg muy rojizo para que podamos llevar unos fles más rosaditos que son como nosotros trabajamos nuestros bebés para que hagamos los tonos piel rosaditos vale solo con blanco si al burumberg además del blanco le añadimos un poquito de amarillo ya tenemos el el fles 8 ahí lo tenéis al que estamos acostumbradas lo veis no sé si pintar aquí para que lo vea aquí que hace reflejo quiero que no me haga reflejo vamos a ver como lo consigo vamos a ver como lo conseguimos voy a limpiar aquí todo resto lo que tengo ahí es el burumberg de quebelka vale ese ya mancha más ese ya lleva incorporada la resina pero vosotros podéis no incorporársela vale tenerla para pues que sé yo que me gusta que me quede más como más elástica la textura pues le añado dos gotitas más de dos gotitas más del activador vale entonces si nosotros ponemos blanco bien de blanco lo voy a poner bien para que lo veáis el blanco voy a hacerlo que sea termosellable como voy a hacer que sea termosellable le voy a poner más o menos la mitad de lo que he puesto de óleo se lo pongo de activador le he puesto menos un poquito más es que era muy grande el montoncito vale ese es blanco y le añado unas gotitas cuando trabajamos con el óleo sintético como lleva lleva muchas cosas brillantes porque la cara se busca un efecto brillo yo voy usando el matificante para eso nace el matificante de Kenelka vale y le añado el disolvente con mis gotitas de mate vale y a este blanco ya pitado y voy a sacarlo que ahora os lo voy a enseñar que lo vais a flipar ahora en cuando se enfríe porque si lo toco ahora me reviento mira le he hecho demasiado blanco pero bueno si a este blanco ya tiene su mate y todo yo ya puedo ir echándole el disolvente normal y corriente vale que le pongo solamente activador y un poquito del barniz con el mate directamente me lo guardo en un bote y me hago todo lo que yo quiera vale ese blanco vale lo único que tengo que echarles un poquito del burun verde que belka y vais a ver que me queda un color rosa bebé vale es un flesh ahí lo tenéis vale pero un flesh tipo rosa palo ahí si que lo veis verdad que os gusta más el color flesh al que estáis acostumbrados habéis visto que poquito le he echado de burun verde vale y ya tengo el flesh que os gusta un poquito más como el que estamos acostumbrados le añadimos nada ah bueno no me habéis visto lo he cogido directamente de aquí porque voy a coger así es que es muy limpio trabajar le añado ese amarillo y ya tenemos el flesh al que estamos acostumbrados sería un flesh 8 que quiero que sea un flesh 7 engancho un poquito más de burun verde y lo mezclo mira casi me este sería este sería el 7 que veo que me quedan que me tira mucho rosa rosa palo pues directamente cojo el amarillo y se lo añado vale y eso ya es un flesh 7 que quiero el flesh 6 cojo más burun verde se lo mezclo lo veis y voy consiguiendo el tono de flesh que yo quiero que me queda muy rosa palo directamente en la paleta cojo el amarillo y se lo añado vale esa es una forma de trabajar si os gusta trabajar que no chorree tipo flesh y ahora os voy a enseñar a trabajar en este que aquí lo tengo preparado en este como estamos acostumbrados a trabajar con nuestras pinturas génesis vale yo cojo mi paleta de mis óleos sintéticos vale y voy a crear aquí uno y yo echo mi disolvente normal y corriente porque voy a hacer un wash por ejemplo vale y lo cargo bien de disolvente a ver que se vea ahí bien entonces voy a hacer un wash voy a hacer un wash azul porque voy a neutralizar cogemos de la paleta directamente y lo ponemos ya lo tengo ¿no? a que nos recuerda mucho a lo que estamos usando pero esto no es termosellable esto no se va fija ¿qué es lo que hago a esto? pues le añado como he cogido muy poquito porque he cogido muy poquito nada dos gotitas le añado las dos gotitas y eso ya sí es termosellable lo diluyo y eso ya sí es termosellable ¿vale? es un poquito la idea que quiero que que cojáis yo voy trabajando con con esto y con mi disolvente preparo mi wash y le añado unas gotas unas gotas acordaros que es muy 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 concentrado con muy poquitas gotas digamos que vais a igualar esto con esto que habéis habéis cogido así nada más con la paleta un poquito pues ese poquito le ponéis la resina el activador y a partir de ahí esto ya sí va a ser termosellable ¿vale? que voy a añadir más porque ese color quiero que sea más claro y le voy a añadir blanco pues a esto directamente se lo he hecho aquí se lo he hecho en el bote donde yo quiera una gotita eso que yo voy a añadir ya es termosellable ¿vale? y yo estoy trabajando con el disolvente y con esto puedo hacer los wash ¿vale? siempre vamos a añadir más o menos la misma máximo la misma cantidad con la mitad me va me va a valer y esto es una pintura absolutamente termosellable ¿vale? a ver si ya no quema saco el bebé y os lo enseño hola Marta cariño hola pues nada eso estaba enseñando lo que son las pinturas de de Kebelka ¿vale? ante la controversia que se ha creado de si etiquetas y no etiquetas si son tóxicas si no son tóxicas a ver en mi etiqueta yo que es lo que tengo que poner fusionar que eso es lo que está en patentes ¿vale? ya que no me queda otra que decirlo fusionar esto todos estos ingredientes que pone en la etiqueta que tienen aquí decir de dónde parten qué es lo que hay decir que lo uso a mi resina que esta ya no tengo que usar ninguna marca comercial porque me la han hecho específicamente para mí y sí que tengo el número y a esto hacerle un modelo de utilidad pero es que es absurdo de verdad es que os vendo yo las paletas os las vendo yo por 15 euros y tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 porque el dorado y el plata me lo han metido porque me lo han metido porque sí porque no tenía forma de que me dijeran que no vale voy a sacar el bebé os lo voy a enseñar y vamos a intentar borrar me voy a poner los guantes porque si no me abrazo viva esto es lo que hemos hecho ¿verdad? y esto es lo que hemos hecho vamos a coger una esponja limpia a lo mejor es que debería esperar a que se enfríe porque en caliente si no podemos llevar algo no no me lo llevo me han dicho en caliente lo mismo sale algo nada nada y estoy usando esto lo he hecho con un pintalabios y no me lo llevo y este que lo he puesto mucho más gordo me llevo más porque está caliente y estaba muy muy gordo le tendría que haber puesto más pero aún así pero aún así eso queda ahí lo que pasa es que habéis visto que le he puesto la pintura súper súper pura ¿vale? pero eso está termosellado vamos que yo aprieto y le doy y no me lo llevo ¿vale? esto lo hemos pintado ¡Hola Andrea! ¿qué tal cariño? a ver en Amazon van a salir ya además muy feliz de que salga en Amazon ¿vale? habéis visto que lo he pintado con que no son mis pinturas es que son body paint yo estas sí que las vendo ¿vale? este formato pequeñito de prueba sí que lo vendo y también las que vendo son los body paint si queréis así sin que lleve termosellado que lo queréis termosellado ya es eso mezclado y lo estoy poniendo en estos tubitos van a venir en tubos ¿vale? van en tubos entonces pero es es óleo sintético con mi activador de quebelka entonces pues no lo sé no sé si tenéis saber que no tengo aquí que os veo si tenéis alguna duda si no tenéis alguna duda hemos hecho un flex también puedo hacer el flex por ejemplo con un anti ojeras con cualquier maquillaje lo que tengo que hacer es añadirle el activador ¿vale? y queda totalmente termosellado esta es la alternativa que yo ofrezco no era en directo llegué tarde bueno luego te lo ves yo sé que luego te lo ves esta era la alternativa que yo os quería dar desde quebelka ¿vale? por eso me me enfrasqué en sacar los medium y bueno siempre el eslogan de quebelka era que quebelka nació para cubrir tus necesidades siempre pensé que no había necesidad de pinturas si es cierto que mucha gente que empieza y empezaba y no y no tenía acceso a Génesis en Génesis todavía todos los distribuidores muchas gracias Andrea en Génesis todavía hay muchos distribuidores que todavía tienen pinturas de Génesis ¿vale? pero si quería pues un poco enseñaros qué son las pinturas de quebelka ¿vale? creo que con esto ya sabéis totalmente que son totalmente inocuas hombre no te lo puedes comer no te lo puedes beber como tampoco me echaría yo del activador no se me ocurriría echarme un trago sí cariño van a salir ya estamos ya porque además hay un tema que lo tiene que hacer el gestor ¿vale? y luego otro tema que es que no sé subir los productos a Amazon no sé subir los productos a Amazon sé que hay un sistema que cuando vosotras compráis a mí me vienen a recoger al día siguiente pues fijad este mes ya está pagado entero en Amazon porque me cobran mensualmente pero cómprate esta boba bueno yo te vendo las pinturas si quieres yo te las vendo que esto es tirar piedras sobre mi tejado no que Belka no quería sacar pinturas no quería sacar pinturas porque yo no soy capaz las he sacado porque ya me habéis apretado y las he sacado pero es que no sé cómo explicaros yo soy una tía muy honesta y muy franca entonces yo no soy capaz de una cosa que está en el mercado y que sé lo que es y que yo no me he inventado yo lo he probado con esto y funciona punto y pelota pero esto yo no me lo he inventado esto sí ¿vale? porque además esta es mi resina es que me la están haciendo a mí exactamente con la pegosidad que yo la quiero con el grado de fusión que yo quiero me la están haciendo a mí como yo la quiero y según mis investigaciones como yo quería que reaccionara con los productos esta sí es mi resina pero esto no entonces yo qué es lo que hago mezclo esto con esto le pongo un poquito de matificador y lo meto en un bote que para mí es un trabajo pues me hace cuento me habéis visto con las batidoras bates que bate como chocolate porque yo de repente compro y pido que me manden de esto a lo mejor tengo que como lo duplico para hacer un kilo tengo que decir mándame medio kilo del rojo con el medio kilo del rojo echarle medio kilo de mi activador matificarlo batirlo y meterlo en un bote y servíroslo creo que es mucho más cómodo para vosotros trabajar este sistema es que de verdad es que es tan facilito tan 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 facilito trabajar este sistema si cariño si estoy en ello quiero salir en amazon la tienda online me la están haciendo y yo ahora quiero salir en amazon vale a ver no me digáis que no es fácil no me digáis que no es fácil las que sabemos las que trabajamos trabajar exactamente igual que si se pueden ordenar no esto no esto no es que has llegado tarde no me digáis que no es fácil trabajar exactamente igual que génesis echo mi disolvente elijo mi color voy a dar un baño así lo cojo directamente de la paleta de la paleta lo cojo directamente ya me gusta venga voy a hacer un flesh un poquito más de blanco venga un poquito más de blanco ya tengo mis flesh más blanco venga sigo cogiendo más blanco y lo voy manejando aquí y lo voy manejando aquí lo veo la carga de pintura exactamente igual que génesis y yo aquí la veo espesa y para génesis para mí esto era espeso quiere decir que va a necesitar más disolvente vale antes de echarle disolvente para que me mezcle esto que me mezcla mejor si está más si está un poquito más cremosito a esta cantidad calcularle unas 5 gotas 1 2 3 con esas 3 gotas barrea es que barrea de verdad ya vosotros vais cogiendo en el punto vale le mezclo el activador y ahora lo tenéis las que trabajáis que lo veáis las que habéis trabajado tantísimo con thinning que lo tenéis cremosito como si fuera de thinning lo veis y ahora ya le echo yo todo el disolvente que vaya a necesitar el disolvente se me va a evaporar va a usar todo el que yo quiera esto ya si es horneable vale porque ya le he puesto el activador vale ahí Andrea luego te lo vas a ver entero que lo vas a enterar una vez que le echo el activador ya lo hago horneable vale una vez que le pongo el activador lo hago horneable porque le echo más disolvente Andrea le echo más disolvente porque voy a dar un guas entonces si voy a dar un guas ya lleva mucho disolvente el disolvente se me va a evaporar rápido esto lo voy a trabajar guas esto ya si es horneable porque yo a esto ya le he puesto mi activador esto ya si es horneable vale entonces creo que no tenéis ninguna duda que le vamos a meter por Amoson enseguidita cariño pero eso que es eso es una sorpresa que os he hecho y nada solamente eso que quería compartir con todos vosotros que es que son las pinturas de Kebelka quería quitar ya de una puñetera a ver la polémica de si son ah estoy la de Ada de si son o no son tóxicas no son tóxicas y están dermatológicamente testadas no porque Kebelka sino por por Atenea por IMAGIC por Chanel si pintas con Chanel por por Blancón si echas sombras de hojas de Blancón la compré la paleta y el activador te la vendo yo cariño vendo la paleta y el activador que vosotros veis que esto le cogéis el punto y decís bueno pues esto que son 80 mililitros pues con esto me voy a hacer 200 mililitros y le coges más el punto porque no trabajáis con thinning y lo queréis más diluido yo el activador osito a mi me lo pides a mi cariño me lo escribes por el lado y ahora te digo donde lo compras y tengo la página de Whatsapp ahora te la mando vale entonces es el activador este súper concentrado y con esto y la paleta de pinturas tu disolvente tus pinceles y tus esponjas a pintar por Facebook fabuloso si cariño entranme por Facebook vale y con esto podemos pintar esto lo voy a poner ya directamente en el catálogo que tengo en Whatsapp os la voy a poner la paleta de pinturas os voy a poner los tamaños del activador el activador está puesto es que si entráis las que me compráis por la página y entráis y me decís es que tienes puesto un activador eso que es yo os tengo que explicar que van unidos a la paleta vale esto y esto es el número de Whatsapp es que mira Andrea escríbeme un escríbeme un mensaje privado por Messenger y yo ya te mando directamente al enlace de la página donde se compra esto esto no lo tenía subido porque esto formaba parte de un curso que se estaba haciendo y el activador sí porque el activador muchísimas me lo lleváis comprando ya desde diciembre creo que estáis comprando el activador ¿verdad? si hay por ahí alguna que lo tiene desde diciembre que me lo diga ¿vale? hice un sorteo ¿os acordáis que hice un sorteo? también sorteo una paleta entonces esto ya llevo tiempo diciéndolo y nada que sepáis que podemos comprar pinturas faciales body paint todos los body paint que queramos los body estas aquí no me voy a echar el activador aquí no me voy a echar el activador con las barras de labios con las sombras de ojos con todo lo que sea en crema con todo no en crema en barra en barra cremosa con las ¿cómo me he puesto? con las barras estas de pan stick que utilizan en el cine ahí tenéis absolutamente todos los flex ¿vale? con los anti ojeras tenéis todos los flex con las sombras de ojo que no tengan brillo que no tengan mica que no tengan mica y que sean en crema si yo encuentro esta paleta que no sea en polvo y que sea en crema fenomenal tengo muchísimo trabajo en polvo lo he probado y también funciona siempre y cuando no lleven mica si lleva mica me rompe la fórmula si no lleva mica las sombras en polvo también están funcionando y son horneables y las puedo borrar antes de ah y la prueba que me falta de hacer es si esto que ya hemos visto que el disolvente sintético no se lo lleva nos falta hacer una prueba ¿verdad? que sí corazones míos es saber si el disolvente universal ya hemos visto que el sintético no se lo lleva ¿verdad? que me queréis comprar las pinturas hechas ¿por qué no queréis? pues yo las vendo oye mira Keka es que no encuentro ninguna sombra de ojos amarilla es que te compro el este de la paleta y el blanco siempre lo gasto y no todas las pinturas de payaso blancas sirven casi todas las de las de payaso las barras de payaso de blanco sirven pero no todas ¿vale? tenéis que probar yo ya las tengo probadas oye Keka es que gasto cantidad de blanca mándame pues yo os mando el blanco pero la que se os vaya gastando que Keka nació para cubrir vuestras necesidades no para venderos una línea entera de pinturas que no era mi intención desde el principio y no lo va a ser ahora al final un segundito que os voy a ver si el disolvente universal lo borra ya hemos visto que el sintético ¿no? y el universal ¡eh! chorreón chorreón y el universal y la acetona este que lleva tiempo abierto ¿vale? esto es que lo he puesto súper fuerte el otro sí se lo ha llevado pero la que he puesto tan fuerte y el acetona esperad es que lo he hecho con la esponja que no es pero bueno se lo lleva le cuesta ¿vale? le cuesta porque está termosellado está rompiendo la esponja ¿vale? le cuesta pero se lo lleva lo vemos ¿verdad? que os apetece hacer un curso pintar un bebé entero con con maquillaje con maquillaje sintético me lo decís porque son óleos sintéticos ¿vale? cuando yo me refiero a óleos sintéticos me refiero a esto ¿vale? vemos que este sí se lo lleva le cuesta porque está termosellado pero se lo lleva y con el acetona voy a probar también y con el acetona pura tengo una rajita en el dedo y me entra la acetona y me hago trizas esto es que es mejor que con la esponja con el un momento con el algodón porque las esponjas con el disolvente me las cargo entonces esto es con el algodón vale le voy dando ¿ves? con el algodón que se lo lleva mejor que con la esponja ¿lo veis? borrar es mejor con algodón ¿veis? ¿visteis el pliegue? el pliegue que hice con el disolvente sintético le doy y no me lo llevo le doy con el acetona y sí que me lo llevo ¿lo veis? entonces mi alternativa a génesis pues ya sabéis cuál es queríais saber lo que es que velca pues ya sabéis lo que es ¿vale? que está recto por eso tardé en sacar las pinturas por eso yo no quería sacar pinturas y por eso yo le tenía tan poca gracia las pinturas porque la verdad es que es muchísimo trabajo y bueno sí se venden y lo hago pero es que todo lo hago yo fórmula casera en su día fue una fórmula casera ya no evidentemente ya no es una fórmula casera creo que habéis visto la parafernalia y fijaros que os venga una pija y le digas ¿quieres que te pinte tu bebé bebé chanel que te diga los colores de chanel y le pintéis el bebé con pintalabios de chanel con lo que queráis cariños que os mando un beso muy grande que esto es que velca y que nada activador y cualquier óleo sintético barra de labios cualquier cosmético ¿vale? que os mando un beso muy grande y que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao